Al final me voy a acabar pasando off-cam todos los personajes con modder, os lo juro Me voy a pasar off-cam hasta que no pueda más, porque el camino de modder me está tocando de nariz de alguna forma Bueno, vamos a jugar, venga Eh, Bloody Mary era de... Ah, Bloody Mary estaba guay, pero no era muy fácil Bueno, voy a probarlo, venga, Bloody Mary está divertido El red inensio es fácil, no, no, vamos a intentarlo por orden Bloody Mary está divertido, no es fácil O sea, no es fácil, tampoco es súper difícil Está guay, digamos Oye, esto no se supone, deberían tirar como una especie de cosa que explota ¿No? Estoy equivocado Hazlo, que me juegue off-cam, ¿verdad? Ya sé que F, pero me he reído un montón Sí, a ver, está gracioso, no lo voy a engañar Ese está muy gracioso Que me juegue off-cam, dice, que haga Los de estos, a ver, lo podría hacer, no pasaría nada Vamos a tirar esto aquí Igual lo empiezo a hacer Por lo menos con... según qué personaje, tío Y con los gordos, pues ya me lo dejo Porque es que sé que a mí no me tortura muchísimo Y hacerlo yo solo, pues mira Estoy yo solo, bebiéndome algo, tranquilamente No sé qué Pero tenéis que hacerlo así en directo, tal Al final sufro, sufro bastante O sea, no os creéis que en broma Ahora, vamos a hacer uno de los jefes primero Ah, y los puntos, es verdad No hay modeladores en la sala, tío Con Keeper antes lo que me faltó fue Uno, que me salta ese virgo Que no me saltó Que ya me podría haber saltado, la verdad No me saltó en ninguna de las veces que me podría haber saltado Porque cuando me golpearon los pinchos ahí Y yo digo, voy a morir Ahí tampoco me saltó virgo Y tenía... Creo que tenía unas posibilidades más del 50% seguro Y no me saltó ninguna de esas veces Lo cual, pues bueno, no fue divertido Yo solo lo comento por encima Bueno, paso O sea... Ah, ah, ah La hora del anuncio ¡Anuncio! Oiceno, amigos Voy a marcar cómo he canjeado la... Un segundito Ahí está Te imaginas Me sale el cuchillo Nos reímos todos ¿Esto es hasta Satán solo? Bueno ¿Satán o Mega Satán? Eso parece Mega Satán, ¿no? ¿No parece Mega Satán eso? ¿Satán normal? Ok No parece demasiado Vale, me gustaría tener un monedo más Dame un monedo Eso no es un monedo Definitivamente eso no es un monedo Vale, que intenta pillar un monedo de algún lado Un monedo, un monedo Un monedo No hay monedo Porque nadie me está dando un monedo Ahí está, hay monedo No me salió el anuncio No sale a todos No sé muy bien exactamente cómo va, ¿vale? Pero nos tiene que salir a todos En la juego No, pues nada ¡Health up! Hostia, de putísima madre ¿De dónde me la puedo curar? Es que Health up es muy bueno En este desafío No me han dado vida aquí Y no, bueno, no pasa nada Buah, ojalá un Y ese sea un full health Vale, ahora empieza Ahora empieza el desafío De verdad ¿Qué pasa? Tienen muy buenos stats Pero estás vendidísimo Ese es el problema Este desafío, ¿vale? Entonces, bueno Si consigues ir curándote por el piso Es fácil, ya está Una vez te curas Además estás normal O sea que te pones Mira, ya me he curado, ¿vale? Ya, voy mucho más tranquilo Una vez te curas la primera vez Ya está, te relajas En el piso El problema es que Tarde mucho en salirte con curación Los pastos de diablo No están mal aquí Pero yo creo que son mejor Los de ángel Yo estoy pensando Todavía en el run anterior Que tenía Belial El secret heart Y yo es que tenía Un pedazo de build Y aún así he perdido Es que la madre me parió ¡Es que me mato! A ver, yo iría por ángel, ¿no? Métete el diablo, ¿seguro? Una vez, no sé Esto no me renta Hyper Estés Está guay Para tirarlo ahora Lo peor es Utilización, ya A este sencillito A ver si se consigue Reventar a sí mismo Que es lo que yo quiero Estos son baterías Más que nada Pero bueno Uh, la biblioteca Cuidado que se puede Que se puede liar Si pillo un libro Bueno como el de Invencibilidad Tengo muchísima Invencibilidad Es muy útil Básicamente para curarme Si pillo el libro Invencibilidad Ya está Por favor Que me va Vamos a ver Bugorn Sí, bugorn También es posible Que ocurra Eh Yo es broma Se rió de mí No está el de Invencibilidad El necro es una mierda Pero con el jump Puedo pillar el resto No sé si me reventa Ah, me van a quitar Toda la vida ahora Con el hot jump Puedo pillar el resto Voy a Voy a investigar bien Oh Mamá, dame vida roja Dame vida roja Vale, ya está Me pillo el hot jump No, lo que pasa Primero me toca hacer el jefe Primero me toca hacer el jefe First I must do the boss But Es que me reventa Tener ya la vida satánica Tío Pero a la vez Nah, pero me voy a hacer el jefe Es que si no Pierdo la sala En la putada A ver, lo reviento Tampoco nos creamos que no ¿Sabes? ¿Qué hace, payaso? Es que me caes muy mal Vale ¿Eso es el void de Apolion? ¿Is that el void de Apolion? Porque eso es muy bueno O sea, el de Apolion es lo otro, coño El nuevo El Apolion alternativo Aviz, eso Cambio de Concepción es bastante bueno De hecho, sí Voy a pillar Cambio de Concepción Lo otro no me lo voy a pillar No me voy a pillar el aviz Porque me voy a llevar un usable de aquí La pregunta es cuál Igual me quedo con el libro este No lo sé ¿Qué he revelado? La sala secreta Ah, me podría haber llevado el aviz Para tener cuatro mosca De verdad, me lo puedo llevar todavía Me lo puedo llevar todavía el aviz No lo he pensado, ¿eh? Incluso si en la tienda hubiese una batería Uf Igual Igual sigue ahí, ¿eh? Porque he salido y se ha quedado la sala No, no pasa nada Vale, vamos a entrar a la sala secreta primero La pregunta es Ahí hemos ido bien Sí, el libro de Belial yo creo que también es el mejor Me hago uno de daño más ahora Pero bueno, no pasa nada Tiene la forma en Bookworm Que también está guay Igual puedo curarme más No creo, ¿no? Mira la tienda Si no tengo ni bombas ni nada ¿Qué puede haber en la tienda? Bueno, a ver, tengo bastante ya Voy a probar igual Venga Como no hay sala del tesoro Un plan C Es una mierda Pues de hecho me voy a llevar esto ¿Cómo te fue con Lilith? Pues morí también Pero no pasa nada Hay que hacerse los desafíos también Tanto temprano, ¿no? Pero bueno, a ver Morí porque estaba un poco de capullo ¡Ah! Ok Voy a morir, ¿verdad? ¿Is this the place where I die? Uff Las arañas no pueden darme más puto coraje Mira, paso Ven por culo, araña de mierda Ah, que no me va a soltar vida a nadie Vale, vale Tampoco la quería Total Para que quiero vida Ah, vale Que hay un amigo más Ese rebote Me ha hecho muy poquita gracia No te voy a engañar Ah, no Vale, no Si no quiero que me suelte Vida Si la vida no La vida es un recurso material Que no Los humanos no necesitamos Para nada Pues estoy muerto, ¿no? Casi Ajá Entiendo Lo comprendo perfectamente Vamos Los minipins Los minipins son el peor enemigo de repentance Ni de coña Vamos Todos los peores enemigos de repentance Están en el camino de modder Todos El minipin es un poco coñazo Pero el peor enemigo de repentance Ni de lejos Vamos Suponía que me iba a arrepentir De esto que acabo de hacer Eh, casi me he arrepentido No me vaya a soltar vida Os dais cuenta Que tengo el corazón Del niño, ¿no? Os dais cuenta Que ese item Hace que salgan más corazones Os dais cuenta Que es mentira También, ¿no? Vale, vale Digo, por si no os dabais cuenta Osotros ya me he dado cuenta yo Es que manda cojones Que tenga que hacer esto, tío Eso me puede venir muy bien Ahora, ¿sabes? Ya no, cabrón Ahí voy a hacer una cosa Que es jugármela No, pero lo hago cuando me cargue Cuando me cargue el jefe Uff Pues mira que el cubo de carne No me gusta Pero me va a venir bien Con este personaje Y os he notado Un montón más Lo fácil que es este camino Comparado con el de Mother De verdad De verdad os lo digo Pero vamos Totalmente Es que no hay color Pues no sé si esto va a estar Aquí igual Vale Supongo que estoy happy No sé Vamos a ver qué pasa En el siguiente piso Es que el chat es un chat Ya he completado hasta aquí Pero nope Decidí tomarme un respiro, tío Al final Os hice caso Y decidí tomarme un respiro Porque no estaba siendo sano ya Porque lo del run de hoy Ha sido Hoy he estado una hora de run Que iba súper bien Y al final Pues no he podido contramoder Entonces Para evitar Sentimientos asociados A sentirme inútil Para evitar Estar sintiéndome Como un puto inútil Que sé que no lo soy Pues he decidido Que vamos a darnos Un descanso No me la tenía A haber cogido Cagaste Vale, débil Está muy bien Sí, hombre Claro Ay, qué graciosos son Oh, mamá Vámonos Hostia, qué buena Esta no Obviamente no voy a entrar ahí Bueno, mira Me han soltado al final más vidas Pero vamos Pues a ver si me sale un pactito Queremos pasto Queremos pasto Queremos pasto Pero fortune Es ok Supongo Uff Que sala más fea Mucho sobrevivo aquí la gente Pero bueno Cuidado el eternal Ya, ya lo sé, tío Si es que no me lo tenía A haber cogido Se me olvida que con este personaje No puedes conseguir corazones azules Entonces En fin Qué más guapo va estar La Bethany Alte Lo que pasa es Yo creo que Bethany Alte No me va a costar demasiado Yo creo que los personajes Me van a costar Van a ser los de siempre, tío Si al final Se reduce a eso A Keeper de los Y en este caso Y en este caso Jacob va a ser otro Que me voy a cagar Con Jacob sí que me voy a enfadar Alex se lo pasó ya todo ¿Verdad? Además yo me acuerdo Hace un mes o así Creo que se pasó a Jacob y a esa ¿No? Ah, no Yo pensaba que se había pasado a Jacob y a esa Hace un mes O sea, a Jacob Porque me acuerdo de verlo jugar El Eternal Proteger el pacto Eso es cierto Sí, sí Yo también creo que el Eternal Bueno, pues nada Se acabó de proteger el pacto Sí que protegía Pero bueno Se acabó el Eternal Tendría que haber entrado antes A la sala del jefe Yo soy imbécil Mientras ya Para no liarla Y este bichito Que me ha sacado aquí Por la puta cara, amigo En la putísima cara Pues no me ha dado Bueno Esto está bien, la verdad No me ha dado sala Con la probabilidad tan alta que tenía No pasa nada No pasa ¿Veis todos los corazones Que hay ahora mismo en el suelo? ¿Veis todos los corazones Que me han salido Al estar Full de vida? Vale Ahora veréis Cuando aterricen el siguiente piso Y no tengas nada de vida Como no me sale nada Y muero Just saying O sea, porque Digo, porque funciona así El mundo El mundo es un lugar Malvado Bueno, ahora puedo Pincharme por lo menos Ahí está Para todo eso me sirve A ver, si pillo un Inusable Todo eso Pues supongo que Poder usarlo luego Pero Guarro Bueno, no pasa nada Me dan dinero Y curarme Puedo curarme Sobra Dull Razor Podría ser buena Pero no Uf, me da la puta mierda A ver, Dull Razor La podría Exploitar Para pillar dinero Pero El libro de Debeliar Me vale muchísimo más La pena Sí, para formear Moniz Ya, ya En otra room Habría estado De puta madre En esta no Agarrar el Pokémon GO No Ya me pasó una cosa Una vez con el Pokémon GO Que no quiero que se repita Me lo voy a coger a este bicho Porque es bastante bueno Y como no quiero que se repita Esa cosa que me pasó Con el Pokémon GO Jamás me voy a coger Pokémon GO Básicamente me salió Un bicho que tenía Absorber Me estaba todo el rato Absorbiendo Y no me podía mover Por lo cual Acabé muriendo Con el puto Jacobi Eso me pasó Y fue como Oh Qué divertido es este juego A ver, el Blood Pupi Está muy bien El problema es que Te la puede liar Pero bueno Confiamos Tendrás que pegarle El perrito De F Ya Sacha Pity Ahora voy a ir muy tocho Hostia Es que encima Claro Cada vez que me golpea Esto me da todo esto La única putada Es curarme ahora Bueno Aquí no debería ser Demasiado difícil No está haciendo mucho Blood Pupi No No sé O sea Ahí como Que no está ¿Sabes? Luego me atacará De repente Por la espada ¿Sabes? Ahora te voy a matar Y yo Ah, muy bien Gracias Vale Como ya venía diciendo antes No me van a dar Absolutamente nada de vida Hasta que me muera Si esto ya me lo sé yo Antes me ha estado cayendo vida Un montón Un montón De vida Ah, no me va a caer Nada Buah, que me van a matar Obviamente Más llaves Porque ¿Por qué no? ¿Sabes? Bueno, a ver si encuentro Una tienda popular Por menos, ¿no? Bueno, pues estoy muerto, amigo No Uf, casi ¡Olé! Otra llave Vamos Menos más que me han dado Una llave, tío Yo no sé qué haría sin llaves ¿Cómo? Uf, joder Menos mal Actual y menos mal Vamos Estaba ya muy acojonado Vale, ahora necesitamos tienda A ver qué hay en la tienda A estos enemigos me costó muchísimo Acostumbrarme a observarlos bien Es que no es fácil Menos mal Que menos mal que tengo aquí Los papis Porque Es una puta mierda Si no Existen los corazones Pero bueno, me están dando una mierda Antes estaba full vida Y me han salido Un millón Ahora Vamos Ni aquí Es que tócate los cojones ¿Qué hago, tío? El pico está guay Pero sigue siendo mejor el verial Que en el siguiente piso No solo no me ha dado No solo me ha dado una mierda Bueno, ya he perdido la sala La probabilidad de sala de demonio Otra vez Ole Es que no me va a salir La puta sala de demonio Lo mejor es que no me va a salir La sala de demonio Y me voy a morir Es que no me sale Ni un corazón Ni un corazón Chicos Ni un puto corazón Es que ya está bien la broma Ni uno Un solo corazón En todo el piso Vamos a leer Por favor Que voy a leer un momentito El Sides Heart Da a Isaac Una probabilidad Más alta De encontrar corazones En los drops Después de limpiar una habitación Y de los cofres Mis cojones Corazones Da Eso es lo que da Mira, ahí están los corazones Da igual Ya voy a morir aquí O sea, da igual Esto no es sano En plan Esto para mi corazón No es bueno No Menudo nerf Se llevaron estas dos Que son muchísimo más fáciles Ahora No No, 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 no Esto me da algo para curarme Sip Gracias Mira, me han dado el El bebé torreta Sus diamonds de puta madre De magician de puta madre De stars de puta madre De devil de puta madre Eh, me llevo el magician Porque Una bomba y se calma Ah, una bomba y se calma ¿Se come la bomba? Como otro gusano Pues vamos a tirar aquí, ¿no? Total ¡Ay, mierda! Joder Tenía posibilidad de magician ahí, tío Bueno, no pasa nada Voy a tirar con los dos, eh Vamos a ir spameando esto Que me va a venir bien Y si no, luego lo reviento Puta madre Hombre, no Me gustaría que me saliese pacto Pero bueno Vale, mulligan No Hagamos el bloody Mary Se ha divertido A ver Eh Aquí ahora mismo Pues mira Me está saliendo ya mejor Porque estoy tirando del Casignito este Tengo un montón de dinero No tengo una mejor café No es mulligan No, mulligan no Perdón, es catole Pero que me diga igual lo que sea Si es que lo voy a rolear ¿Qué me está curando? El propio de esto en sí me cura Todas las baterías, ¿no? ¿Las blood bonds me curan? No, ¿verdad? Tengo una sanguijuela Ah, es verdad ¿Cuándo coño ha salido La puta sanguijuela De los cojones? Pues me viene puta madre Sinceramente Me viene puta madre La sanguijuela Muy buen, muy buen drop Claro, porque al pincharme la cruz Me suelta un montón Sí, sí, de verdad Me va en función De lo que me hayan quitado Tengo suelta en catole Ya nada, aquí tengo un montón de vida Puedo forzar luego Antes de irme del piso Para... Vale Catole Vale, ahí está Bueno, pues se ha acabado, ¿no? Eso podría ser bueno, pero paso Eso podría ser bueno, pero paso Esto es bastante bueno Porque además se me activa No me va a entrar al piso Eso se me va a activar Solo con entrar al piso Bueno, yo creo que ya está, ¿no? ¡Sish! ¿Estás diciendo ¡Sish! ¡Sish! ¡Sish soy yo, eh! Mucho cuidado con aquí On dir Eh... Quita que no quiero esto Vale Una puta mierda de sala Pero podemos aprovecharla para... Hacerme... Básicamente ahora mismo puedo aprovechar esto Para hacerme daño No preocupéis, vamos bien Todo calculadísimo Me da igual O sea, voy a perder la sala de demonios Pero me da igual O sea, no me da igual Porque no me da igual Pero bueno, podría ser peor Sí, básicamente estas tiers son permanentes El problema es que puedo tener menos vida Pero como tengo el libro de revelaciones Con un montón de carga Básicamente ahora puedo entrar a un piso Y spamearlo hasta que me cure Básicamente Entonces ya... Yo creo que con esto ya debería poder ganar el desafío Ahora mismo voy súper fuerte, vamos Y además, eh... Los bichos que llevo me curan Que eso es otra Y está bastante guapa Ojalá me saliese Estamos en necropolitos Vale, entonces Tengo que primero entrar a... Tengo que primero buscar la tienda, eh Que tengo bastante dinero Ojalá me saliese sala del demonio Que no sé si me va a salir con un 36% Pero bueno, lo vamos a intentar No tiene el ítem de Bezanin No, no lo tiene Este desafío no empieza Bezanin Con el ítem suyo, característico Es cosa del desafío O sea, no es... Justo solo en este desafío Que empieza con... Con... Sin el ítem ese Hostia, que puño Qué puto coñazo Ah, que son dos Escúchame, cuando entro al siguiente piso Eh... Hostia, otra vez tú Vale No se la come Pero se para de boca O sea que... Me vale Bueno, no sé si quería un speed Da, da igual Voy a estar con full speed Todo el rank O no Esto... Me sirve de absolutamente nada Ahora mismo Pero bueno, gracias Ya me va a pasar tan ya y al carajo De ahí por culo Vale, vamos Es una mierda, tío Es una mierda, tío Es speed horrible si lo tienes en dos Ya, bueno Oh, no puedo entrar Todo ese dinero para nada, eh Increíble Bueno, pero mirad la velocidad de ataque Mira, ya me he curado Ya me ha curado la sanguijuela, tío Y ya me he curado yo Ya está Pues esto es lo único que necesitaba Entrar a un piso y hacer esto Si es que al final es lo único que me hace falta Ya estoy casi full vida, tío Si es que mira Si es que me he curado la sanguijuela Saco, paco, tío Va, ya me lo... Ya el desafío me lo he pasado O sea, ya es muy difícil que no me lo pase Tengo que cagarla mucho Para no pasarme el desafío En plan... Pero mucho, mucho Uy, me ha golpeado Eh, ¿qué me han dado? Títela, abadón Está guay Es que me voy curando Me están curando solo los bichos, tío Porque la bomba lo lleva para atrás Pues no lo sé Pero bueno Me da igual Ah Bueno, nos vamos a llevar una victoria hoy Es algo It's something, I guess Better than nothing O no me ha mandado Pero es que yo... O sea, lo que cura creo que es La serpiente gorda, ¿no? Que cura un montón, tío Sí, sí, sí Es que yo creo que es la gorda, tío Claro, como súper rota ¿Te imaginas que uso un dado? Nada, paso Es que ni voy a entrar La negrita Pues cura un montón Me está curando una puta barbaridad, eh Yo sé que la negrita curaba Pero la roja, tío No cura tan bien Igual sí Al final se puso divertido Sí, la verdad es que vamos muy bien En el run este Vale, mientras llegue full vida Ya ha hecho Guau Bueno, está bien porque puedo hacer así Ah, pues ya estoy full vida De gas Tananananana Nananananana Nananananana ¿Qué sí? Sí, hombre Sí, hombre Todo eso Todo eso me ha hecho Oh, sí Ah, qué fuerte, cabrón Esto no me sirve de mucho Pero bueno Ah, que sí Que me aumenta el cap Ok, pues nada más rápido Ya se pasó aquí Pero jaja LOL Nope Buenas, buenas, buenas Despise ¿Cómo estás? Estoy muy bien, la verdad Disfrutando aquí por fin De un run Que parece que voy a ganar Ay, voy a dejar que me curen los bichos En verdad, ¿no? Oye, la mierda Es hacer algo, tío Pues ya lo hago yo Oye, la sangre Me va a curar Ah, ya no cura Ahora he decidido Que ya no quiero curar Pues necesito Me curo un poquito más, amigo Pues nada No me sirve Necesito más cura Bueno, este es fácil De verdad Soltadme Un corazoncito Esta rumba Bastante bien Ya Es que todavía me muero Es lo que más miedo me da Tengo muy cargado El libro Así que hay que intentar Aprovecharlo más que pueda Lo del libro Pero es que si la peña No suelta vida, tío ¿Qué coño hago? A ver, por favor Dime que hay vida aquí Mira, ya me he curado Menos mal Ya está, ya voy tranquilo Ya está Ya puedo dejar de usar el libro Más velocidad de ataque Vale, ya estoy curado Casi la cagan, ¿no, coño? Que para eso tenía El libro Para eso estaba usando el libro Copón Deja que las sangueras Se los coma así Pero es que en ese rato Igual me ha quedado andando Entonces Ahora sí salen corazones Claro, porque como ya me he curado Como ya me he curado Dicen Como ya me he curado Dicen Bueno, ya Toma todos los corazones del juego Menudo hijos de puta, ¿verdad? Me caen Me caen mal Me caen mal este juego Si fuese hasta la room Estaría guapo Porque en cuanto me quiten La vida al final Hago un pacto Ahí unos cuantos pactos Con el demonio Y la lío, ¿sabes? Pero no es Pero bueno, no Me da igual Me ha faltado Lágrimas que atraviesen enemigos Quizá Aún las puedo pillar Pero vamos Es raro que no me vaya a golpear ahora Bueno, no tienen por qué Bueno, aún las puedo pillar Aún las puedo pillar Vamos a pensar que las pillamos Vamos Es que Ni de puta coña Vamos Vamos Dios, me quedan bastante carguitas Vale, pacto Lita lavado Es una mierda Nada Me he llevado Estamos de coña A modo es que me dan ahora Conjoined No sé si me dan conjoined No me lo dan porque ya me lo habían dado ¿Qué me han dado? ¿Me han dado nada? Creo que no me han dado nada esta vez No estoy seguro Vale, cúrenme rápido Por favor Le he dado al puto libro De los cojones Paso, tío ¿Tú te crees que esta mierda es normal? Le he dado al puto libro Le he dado al puto libro Y yo He entrado, lo he visto Y yo le doy al libro Tarde, amigo Entra hasta la familia Nada, paso Voy a dar un descanso de directo, chicos Tengo que jugar yo por mi cuenta Porque no es normal Me están pasando últimamente los directos No es normal la racha que llevo, tío Últimamente Es increíble La racha malísima que llevo Y además es que este run Era ganado Era ganado Si es que este run Era ganado Pero no lo he ganado Porque Yo Le he dado Dicho Le he entrado Digo, lo voy a intentar matar Y cuando he visto que no lo he matado Nada más he entrado Digo, le doy Pero, ¿sabes qué pasa? Que la Playstation tiene el mando nuevo Locativo de estos adaptativos Guapo No, pero este no lo tiene Ah, no, porque No, 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 no Vale, no Solo tienen cuando estás jugando Se ponen solo Hostia, qué guapo Se ponen solo los juegos que dos tienen Uh, qué guapo Bueno, entonces no le he dado Porque soy gilipollas Qué guapo Es un trigger Es un trigger activado Por el propio mando O sea, si el mando No lo activas los controles No tiene el trigger adaptativo Qué guay De repente hace una bestia Completamente diferente La hace el Plus Mira, yo me de igual Eh, lloro, lloro Ha sido un directo guay Ha sido un directo guay Con dos decepciones muy gordas Así que Ya veremos qué pasa mañana, ¿no? En fin, vamos a buscar a alguien Para rellear Hostia, es que además Me estoy dando mucho Me estoy dando pena ya, ¿eh? Porque es que Está yendo súper mal Está yendo súper mal Últimamente La de esta Hostia, está Felipe y Álex El capo jugando al LOL Eh, pues vaya a ir a ver A Felipe y Álex De la visión Porque han volcón ¿Pazos? ¿Eso era pazo lo que he escuchado? Tirar, cuidado Va a ir a el ulti, ¿eh? Y los de Los de hecho No sé Vamos a hacer un array Ok